Usted revisa hasta ahora un auto que cayó en el techo de un gimnasio de un colegio. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Se lo preguntamos a Hans Christian Sen, que tiene todos los detalles. Hans, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros seguimos acá en Viña del Mar, una situación que ocurre a eso de hace 20 minutos, media hora en la calle El Boldo, en el sector de Chorrillos. Ustedes ya lo están viendo en imágenes. La verdad es que son bastante elocuentes. Este vehículo blanco, un autosedán, que producto de la velocidad termina sobre el techo de este gimnasio de un colegio acá en el sector de Chorrillos. La verdad es que de acuerdo a la información preliminar que nosotros hemos podido conversar con algunos de los vecinos que estaban aquí en el sector, se da cuenta de que esta es una bajada justamente en donde no es primera vez que ocurren este tipo de hechos. Sin embargo, usualmente los vehículos caen a este sector que yo voy a pasar a mostrarles a continuación. Un lugar en donde hace muchos años había una casa, un lugar en donde hace mucho tiempo ya también dejó de habitarse, producto de la gran cantidad de vehículos que impactaban en ese sector. Sin embargo, lo que llama la atención es cómo este auto terminó en el techo de este gimnasio, porque lo usual hubiese sido que pasara hacia abajo, ¿no? Y eso es lo que ha llamado la atención de muchos vecinos que están acá en el sector de Chorrillos, porque la verdad ellos dicen, conversábamos recién con alguna de las vecinas, que prácticamente el auto voló. Vamos a ver si le podemos consultar a alguna de las personas que están aquí que amablemente nos prestaron este balcón de la casa para poder mostrarles. Nos dicen que la verdad prefieren pasar por este minuto, pero la verdad es que el relato de ellas era bastante elocuente. Ellas viven justamente en la casa que está en la esquina de esta empinada calle que voy a pasar a mostrarles a continuación. Y la verdad es que esto es algo con lo que ellas conviven día a día. Fíjense ustedes el nivel, ¿no? La empinada que es esta bajada de vehículos que periódicamente tiene accidentes en este lugar. De hecho, en los días de lluvia, frecuentemente nosotros mismos les hemos reportado otros accidentes en este sector. En otra oportunidad, un camión de gas, muchos vehículos que también impactan con esta reja que, como ustedes pueden ver ahí abajo, delata. Incluso hay otro lugar donde ustedes lo pueden ver allá. Ya hay una obertura en donde hace algunas semanas solamente nos explicaba la vecina que otro vehículo también ya había impactado. Una situación que está en completo desarrollo. Las imágenes que hemos podido ver con anterioridad daban cuenta, ¿no? De una persona, el conductor de este auto que se desplazaba por sobre este techo, lo cual da indicios de que de alguna u otra manera logró salir. Quizás no ileso, pero al menos pudo sortear esta situación. Sin embargo, de acuerdo al relato de algunas de las personas que estaban en este lugar, nos decían que al parecer también él habría ido con un acompañante. Y es justamente esa la situación que en este minuto se encuentra tratando de monitorear bomberos. Es algo que vamos a confirmar. Pero lo cierto es que ya el conductor ha sido desalojado de este lugar. Ya lo está revisando el SAMU, las ambulancias que han estado dispuestas para controlar esta emergencia que se genera en el sector de Chorrillos, acá en Viña del Mar. Sí, es bien sorprendente la imagen, Hans, si tú nos muestras la pendiente y nos das también el antecedente que te entregaron las vecinas, los vecinos, de que ya varias veces han sucedido accidentes, quizás no al calibre, digamos, de un auto que vuela a 50 metros y llega al techo de un gimnasio. Pero me imagino que ahí debe haber algún tipo de salto para que finalmente llegue a elevarse por los aires. Porque efectivamente es la única forma que me imagino podría haber llegado ese auto al techo de ese gimnasio, ¿no? La verdad, Nico, es que, mira, voy a pasar a mostrarte en este minuto la calle y la verdad es que si bien es bastante empinada, ¿no? La verdad es que no hay ninguna especie de salto, ningún tipo, por ejemplo, de lomo de todo lo que nosotros podamos presumir que habría generado esta situación. Como yo bien te digo, aquí es un lugar en donde usualmente hay accidentes de tránsito, pero los vehículos pasan directamente hacia abajo, rompen este cerco perimetral, estas rejas de metal que yo les muestro en las imágenes y van a dar a este sector un terreno baldío que ya está a estas alturas en donde en algún minuto hubo una casa. Es primera vez que ocurre esta situación acá en Chorrillos y por lo tanto es eso, lo que los vecinos no se explican. Están acostumbrados a ver los vehículos incrustados en estas rejas metálicas que yo les mostraba, pero nunca, jamás habían visto un auto pasar tan fuerte hacia este sector en donde hay un colegio y por lo tanto ellos lo único que dan como explicación es que probablemente el nivel de velocidad que venía este vehículo era altísimo, quizás habrá perdido el control porque, recordemos, ¿no? Esta es una bajada bastante, bastante empinada y muy complicada que no conocer este sector, este terreno, es muy difícil confundirse también porque inmediatamente hay una curva, como ustedes pueden ver aquí en este lugar. Entonces probablemente el desconocimiento de este lugar generó parte de esta situación, esta emergencia que se está llevando a cabo acá en Viña del Mar. Vemos como bomberos, el SAMU también están desplegados acá en la zona tratando de ayudar a este conductor que, como yo bien les decía, ya fue socorrido por el SAMU, pero todavía estamos a la espera de ver, quizás ahí vemos también qué bomberos está con una camilla, es muy probable que haya un acompañante dentro de este vehículo. Bien, Hans, muchísimas gracias por la información, el despacho está ahora desde ahí Viña del Mar y estamos muy atentos, por supuesto, esperemos que no haya ninguna lesión de gravedad en el conductor, pero de todas maneras para poder hacer algún tipo de soluciones a un lugar donde, como te decía muy bien, no es primera vez que pasa esto, quizás esto es lo más sorprendente si queremos catalogarlo de esa manera, pero de todas maneras súper preocupante porque lo bueno es que no había nadie en ese minuto, podría haber pasado a mayores de todas maneras. Muchísimas gracias, Hans, un abrazo.